Andrea, vamos a seguir hablando de un tema, iniciamos este noticiero esta mañana sobre lo que pasó en Totonicapán, en un centro educativo de Totonicapán, dentro de un aula, pues allí los estudiantes comparten, estudiantes de distintas edades, pero se percatan que escondido en un bloc estaba esta arma de fuego, escondida en un bloc estaba esta arma de fuego, este revólver que tenemos en estos momentos en pantalla. Preguntas que hemos estado pues también haciendo, quién la llevó allí, por qué la llevó allí, a qué se dedica realmente la persona que escondió ahí el arma, también será un estudiante, será alguien que trabaja en el centro educativo, será un docente, pues todas estas preguntas están en el ambiente, estamos hablando que es en una aldea de Totonicapán. Exactamente, Gadiel, a raíz de esta noticia nuestro equipo también ha investigado al respecto, Magalí Alvarado ya se encuentra con nosotros para darnos a conocer todos los detalles, y también la periodista Mabel Saucedo también se encuentra investigando este tema, Gadiel, porque es un tema extenso, un tema que tiene muchas dudas, Gadiel, como tú ya has planteado varias preguntas. Nuestro equipo ha investigado, ha tratado de resolver cada una de estas dudas, por sobre todo, llama la atención porque es en el interior de un centro educativo. Esta arma de fuego, esta arma de fuego, este revólver, se encuentra en el interior de una aula en donde se imparten clases a menores de edad, a los niños, imagínense la sorpresa que llevaron al momento de encontrarse con esta arma de fuego. Como te comentaba, nuestro equipo se encuentra investigando estos detalles. Andrea, si realmente son estudiantes, será un estudiante, serán dos estudiantes los involucrados, será una banda, pertenecerán a alguna mara, pertenecerán a un grupo de delincuentes, imagínate, tú mandas a tu hijo a estudiar y no sabes quiénes son sus compañeros. Una manera de intercalarse también en la sociedad para cometer este tipo de crímenes, porque recuérdate, y ya lo habíamos repetido anteriormente, no es el primer caso que se encuentre un arma de fuego dentro de un establecimiento educativo. Mabel Saucedo con nosotros, la periodista Saucedo está investigando todo lo que hemos preguntado y lo que usted, por supuesto, se hace, las preguntas, los questionamientos en casa. Nos vamos a enlazar en estos momentos con Mabel. Adelante, Mabel, muy buenos días. Gracias, compañeros. Amigos televidentes, tengan la mejor de las mañanas. Y es que dándoles a conocer información importante del departamento de Totonicapán, específicamente en un centro educativo, se da un hallazgo. En este caso se trata de un arma de fuego que fue localizada en medio de unos blocs de la pared del Instituto Mixto de Educación Básica por Cooperativa en la aldea San Antonio Cijas, San Francisco, el alto del referido departamento. En este lugar, personas que se encontraban en el sector alertaron a agentes de la Policía Nacional Civil sobre el posible hallazgo de un ilícito entre la pared de este lugar. Ante lo cual, los agentes llegaron y efectivamente verificaron que se trataba de un arma de fuego. En este caso es un revólver, pero esta no tenía ninguna munición. Sin embargo, se encontraba prácticamente oculta entre las paredes de este instituto, por lo cual procedieron a dar aviso a agentes del Ministerio Público para continuar con esta investigación, abrir una nueva investigación y dar con quién o qué persona estaba ocultando esta arma de fuego en un centro educativo. ¿Se dan cuenta? ¿Eso sucede entonces en el departamento de Tocodicapán? Nosotros estaremos dándole seguimiento a este tema para llevarle una información más amplia. Mibol, muchísimas gracias. Este es el reporte. Pues ya tenemos todos estos datos que nos ha presentado la periodista Saucedo. El revólver fue localizado en este salón de clases, como lo hemos estado mencionando. El revólver, al momento que lo encontraron, no tenía en su interior alguna munición, pero esta arma de fuego obviamente alertó no solo a las personas que laboran en el interior de este centro educativo, no solo a los niños, sino también a las autoridades. La investigación continúa, Gadiel, porque esto apenas se percataron hoy cuando llegaron al establecimiento educativo, se dieron cuenta de esta situación y ya se encuentran investigando alguna huella dactilar que pueda dar también con la persona responsable de haber colocado esta arma de fuego. O los responsables. Así que estaremos en constante investigación.